bueno amigos aquí estamos dejando la muestra de costura con esta Hanome la referencia L373 un modelo muy bonito vintage de la prestigiosa marca japonesa completamente original en buen estado bien conservada y funcionando perfectamente aquí estamos haciendo una puntada decorativa vamos a enseñarla a manejar a dejar la muestra de costura y dejarla enhebrada y así te la vamos a enviar estamos en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional así que si quieres adquirirla te comunicas al chat del whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo aquí se posiciona para ser para el ancho de puntada y para hacer los ojales si queremos hacer costura recta es aquí donde están los punticos y aquí le damos el largo de la puntada y de acuerdo a la puntada que vayamos a hacer ubicamos este dial en la letra que corresponde para hacer costura recta es en la letra A lo mismo para zig zag aquí ya quedó haciendo costura recta esto estamos haciendo la muestra de costura en drill esta máquina sirve para todo tipo de telas y de acuerdo a la tela se le pone el calibre aguja adecuado aquí le damos el ancho de la puntada al zig zag y aquí el largo de la puntada aquí se posiciona igual en A esto recuerda que te la vamos a enviar con esta misma muestra de costura le damos garantía y si estás en bogotá te la enviamos si estás en otra ciudad también te la enviamos para hacer la costura tres pasos que es la que se utiliza para telas licradas se posiciona aquí la letra B aquí le damos el ancho de zig zag y aquí le damos una puntada bien cortica para que se vea bien la puntada esta es la costura tres pasos y si queremos hacer un ojal entonces posicionamos este donde está el color naranja y aquí buscamos cada paso cada uno de los cuatro pasos del ojal y aquí lo ubicamos en la letra A como nos indica acá esto si usamos un prensatelas para ojales se va a facilitar la tarea y van a quedar más uniformes sin embargo también se puede hacer con el prensatelas de zig zag los carreteles que se usan son altos puede ser plásticos o metálicos se consiguen muy fácil en el mercado lo mismo la caja bovina prensatelas las agujas todo es muy comercial una máquina de alta gama metálica así que sirve para materiales también pesados y esta parte de aquí este frente y este es superior es plástica resistente pues aquí vamos a dejar de dejar hecho un ojal el primer paso el segundo paso muy fácil de hacer el tercer paso y cuarto paso perfecto ahí la tenemos esta es la muestra de costura vamos a apreciarla y vamos a apreciar la máquina por todo lado para mostrar cada uno de los detalles estéticos que tiene que no afectan para nada su funcionamiento aquí está costura recta costura tres pasos punta decorativa ojal zig zag listo la máquina en general está en buenas condiciones bien conservada no ha sido restaurada no ha sido reparada está completamente original el pedal también es un pedal original Hanome todo de buena marca aquí tiene su evanador también funcionando correctamente esto si queremos que funcione independiente de la barra pues aflojamos esta partecita hacia la izquierda y cuando vayamos a coser apretamos de nuevo así como todas las máquinas de coser aquí ajustamos la tensión del hilo esto casi no se debe usar pero bueno de acuerdo a la tela aquí le ajustamos la tensión aquí tiene esta manija aquí tiene unas marquitas peladoritas rayitas listo esto enseñamos todos los detalles estéticos para que sepas que es lo que estás adquiriendo y ella está funcionando perfecto así como lo acabamos de ver esto es la referencia L373 la parte de acá se le aplicó pintura ¿cierto? para cubrir las peladuras que tenía esta es la planchuela que tiene su caja bovina metálica como ya dijimos muy fácil de conseguir los accesorios son económicos muy comerciales aquí tiene su portadillos doble porque esta máquina sirve para usar con aguja doble o aguja gemela y estas son todas las funciones que tiene listo ahí la tenemos esta hermosa Hanome L373 disponible ya sabes enviamos a cualquier destino nacional desde Bogotá y si quieres te comunicas al chat por el chat nos escribes al whatsapp ahí nos ponemos de acuerdo no olvides suscribirte al canal de youtube siempre estamos subiendo y actualizando las máquinas que van llegando así mismo en tiktok seguir la cuenta y hasta una próxima oportunidad